Comencemos por el principio. ¿Quién es Facundo Suárez? Bueno, es una persona argentina, tranquila, humilde, sin ningún problema con la gente, así que nada, después en el tema deportivo, futbolístico, una persona que se entrega al 100 por el equipo, que nunca baja los brazos y siempre lucha para llevar el equipo, tanto con los goles, sino empezando la marca desde arriba. Así que bueno, trataremos de que la gente vea el juego que tengo y se quede conforme con eso. Viene de ser goleador en Bolivia una liga que no es tan competitiva como de pronto otras ligas en Sudamérica, incluso en el caso personal yo he dicho que es una liga semiprofesional, pero de todas formas el arco mide lo mismo que mide acá en Colombia, ¿no Facundo? Sí, sí, creo que hoy es fútbol lidiando, creo que está un poco más abajo que los demás, pero tampoco hay que quitarle mérito. Siempre llegan jugadores extranjeros y jugadores nacionales ahí que son muy buenos, así que nada, pero bueno, se me dio la oportunidad de salir goleador ahí, hacer muchos goles y bueno, creo que eso me trajo para acá para que hoy en día esté en América y bueno, pueda cumplir lo que hice en Oriente. Estuvimos revisando, Facundo, los goles que usted hizo o que ha hecho a lo largo de su carrera, no solamente en Bolivia, sino en Argentina, y una de las cosas que usted tiene, Facundo, es que la mayoría de sus goles son bonitos. Sí, gracias a Dios, sí, 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 tengo varios recursos para utilizar, cuando me llega la pelota, tipo de centros o pases filtrados, trato de ingeniarme de la mejor manera para que, bueno, termine en gol, que es lo más importante. Recuerdo uno que vi, que fue antes desde la mitad de la cancha, háblenos un poco de ese gol, Facundo. Sí, eso fue en Argentina, bueno, estábamos defendiendo un córner y bueno, la pelota queda pasada y voy a buscarla, hago rebotar la pelota a un jugador contraria y queda ahí, bueno, vi que siempre el arquero estaba adelantado y cerca del área grande nuestra. Patié, no pensé que iba a llegar, pero bueno, gracias a Dios llegó y pude entrar. ¿Cómo visualizás ese primer gol con la camiseta de América de Cali, Facundo? No, tranquilo, tranquilo, se tiene que dar como se tiene que dar, no planifico ni un gol, son en el momento, así que bueno, espero que llegue lo más rápido posible y así poder comenzar con el pie derecho y seguir con esa racha goleadora. ¿Qué le han hablado de América de Cali? Muchas cosas bonitas, la verdad que bueno, principalmente la hinchada que tiene, es una de las más grandes del país, así que nada, eso uno también lo motiva a un jugador, venir y que la gente te aliente todo el partido entero, tanto de local como visitante, y después bueno, el proyecto deportivo que tienen ellos, la institución, y después bueno, obviamente lo que propuso el cuerpo técnico, que me gustó mucho la idea de juego y todo eso, así que bueno, por eso me incliné para ir para acá. ¿Facundo Suárez es 9-9 o también lo puede hacer por una banda o detrás del 9? No me gusta estar tanto parado ahí arriba, me gusta moverme tanto por los costados o bajar un poco a buscar el balón, así que bueno, puedo jugar por varios sectores arriba. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque Don Tulio Gómez ha formado, y Guimarães han formado un equipo con mucho delantero, de trayectoria y delanteros muy interesantes, casos como el de Darwin Quintero, Adrián Ramos que es el referente y capitán de América de Cali, que ya estaba, y el caso del chico Mosquera que mostró cosas interesantes en el semestre pasado. Sí, sí, obvio, obvio, tengo varias referencias ya de mis compañeros de ataque, la verdad que estamos constantemente hablando, para ir de poco a poco entendiéndonos en el juego que tiene cada uno, así que bueno, en las tácticas que vamos teniendo ya vamos mejorando mucho, conectándonos permanentemente, así que bueno, tenemos la idea ya clara del técnico, de lo que quiere, y bueno, no se trata mal dentro de la cancha. Facundo Suárez viene de vestir una indumentaria parecida a la de Atlético Nacional, ya le dijeron que ese es el rival en, digamos, a matar, bueno, no le mezclamos violencia, pero es el rival, es de los rivales emblemáticos de América de Cali al lado del Deportivo Cali. Sí, 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 obviamente, obviamente que lo tengo en claro, sé que Atlético Nacional es el equipo a vencer de América, así que bueno, no voy a vestir esos colores, así que nada, hoy me toca ponerme la roja, defenderla a morir, como siempre lo hago en cada camiseta, así que bueno, trataremos de que todas las cosas bonitas queden acá en el club. ¿Es cierto que Facundo Suárez, de niño, eso me lo contó una fuente allá en Bolivia, ¿es cierto que de niño no le gustaba tanto jugar al fútbol que se escondía detrás del arco, Facundo? Sí, sí, es verdad, era cuando tenía cuatro, cinco años, me he llegado a la cancha, pero no quería entrar, me ponía atrás del arco, y bueno, hasta que un día decidí jugar, y bueno, desde ahí hasta el día de hoy, no paré nunca. Pero entonces, ¿quién influía para que usted fuera a la cancha? ¿Su papá, su mamá? ¿Quién era el que decía, mi hijo, vamos a la cancha, vamos para que juegue? ¿Quién fue ese referente que los llevó a la cancha, Facundo? Mi familia, mi familia, bueno, mi papá en este caso, bueno, tengo dos hermanos más grandes, que ellos ya jugaban, y bueno, yo era el más chico, y no quería, hasta que, bueno, un día me decidí a entrar, y bueno, pues lo imagino que me pasó. Ya conoció Cali, ya se dio la pasadita por la ciudad, ¿qué nos puede hablar de la ciudad como tal, Facundo? No, 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 solamente salí al Unicentro, puede ser. Sí. Bueno, solamente fui con mi representante a cenar nada más, y después solamente, bueno, toca descansar, pensando en ese entrenamiento, que le damos doble turno, pero todavía, bueno, en el trayecto de ir desde el hotel al entrenamiento, yo iba conociendo el lugar y preguntando qué tipo de lugares eran esos, así que nada, todavía no salí, así que concentrándome en lo que es el equipo. Gracias. 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 Gracias.